Bueno, seguimos, seguimos con la segunda parte ya de doble penalti, tenemos varias cositas que analizar. Y vamos con el Fútbol 7, que si no Manolo Muriel se enfada. No, 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 no. Un saludito para Manolo, que es el encargado de Fútbol 7. Vamos con el partido de Dibre Espuma, que le ganaba 7 a 2 a Endesa Veteranos. Vamos con los goles, nueve goles en este partido que se jugó el miércoles por la noche en Carabina. Este es el primero. Hasta el cámara se quedó un poquito sorprendido por el remate ahí del jugador de Chato. Mira, le pegan con la puntera. Y tocan el palo de adentro y el gol. Este sí que es un golazo, mira. Un golazo de Chato. Hay que ponerla ahí. Y error en la marca tremenda de Dibre Espuma. Ese era el 0 a 2. Ya digo que empezaba ganando Endesa Veteranos. Aquí aparece Chiqui. Golazo. Golazo ahí para pegarle con pierna derecha. Muy buen gol. Fue uno de los mejores, Chiqui, de su equipo junto a Pedro. Ahí está el remate. Muy bien. Chiqui ahí como enfadado. Aquí hay otro. Gol de Caco. El remate de Pedro es muy bueno, pero claro. Era el empate a 2, ¿no, Claudio? Este era el empate a 2, sí. Ahí, mira. El portero despejó mal. El portero es hippie. Despejó. Un regalo de Navidad, dijo hippie, ¿no? Otro más. Golazo. Este es muy bueno, ¿eh? Muy buen gol de Pedro. Pero fíjate los espacios que tiene ahí para... Dejan pegarle eso. Claro. De todas maneras, le pegó muy bien abajo a la derecha. Mira esto. Pedro ahí haciendo de las suyas y la definición perfecta. Hay calidad en este equipo. Y faltó Zori y Juanjo, ¿eh? La Liga de Fútbol 7 este año está muy bien, Claudio. En cuanto a los equipos han mejorado bastante. Incluso este grupo de veteranos, igual, mucha competitividad. Muy buen partido el que vimos. La división de Fútbol 7 está también muy... Qué golazo. Qué bonito gol. Juanma, te veo muy callado. Estás ahí viendo... Qué golazo, ¿eh? Sí, la verdad que... El pase de celu, ¿no? Creo. Sí, el pase de celu. El pase de maestral, ¿eh? Y el remate muy bueno. El remate muy bueno. Y el remate muy bueno porque, además, Diego estaba intentando no quedarse fuera de juego. Estaba aguantando ahí el... Otra de Diego y mira, Chiqui ahí casi cayéndose le da al balón. Chiqui que andaba resfriado, estaba saliendo de un resfriado y, bueno... Mira lo que hace Diego aquí, bonito, mira. No sé si le salió de suerte tampoco... Intentó hacerle el ganador. Intentó, pero le salió muy bien. Le salió muy bien. El gol de Chiqui, yo no sé si he perdido un poco la cuenta, llevamos 5-2. Fíjense en este error tremendo de Endesa veterano. Mira, tres jugadores, uno despeja, la pelota se queda ahí y... Gol de Pedro. Está ahí regalado. Estos goles se quedan rabia, ¿eh? Porque fíjate que hay tres jugadores... Tres mirando, tres mirando el balón. La pasividad, Chiqui quiso salir... Porteo se queda a media, Porteo se queda a media. Y luego una serie de rebotes y suerte también ahí el gol de... El gol de Pedro. Pedro que lleva tres goles ya. Y este gol fue muy bueno también, el pase en profundidad. Muy buen gol. Buen gol. Sobre todo porque el pase de estilo Iniesta, ¿no? Y de estilo Iniesta, Xavi y Xavi Hernández, mira. Mira, ahí está el pase. El pase de Bernal, muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Y como que ahí el portero quiere salir... Se queda a media. Se queda a media y el centro del Chato, muy bueno. Era el 7 a 2. Hay un fuera de juego. Esto, Juanma, es para ti. Te lo voy a dejar a ti. El tema de arbitraje porque yo mejor me callo aquí. No soy árbitro. Vamos con esta jugada porque no era fuera de juego. Y el árbitro pitó fuera de juego. Celu se lleva las manos a la cabeza. Vamos a verlo. Ahí está, mira. Está en línea, digamos, en el área. Que esto lo tienen muy en cuenta los jugadores. Y claro, fíjate que cuando marca el gol es cuando Antonio pita el fuera de juego. Es que parece que estaría por detrás, ¿no, Claudio? Del 8. Pero estaba en la línea. Estaba en la línea, exactamente. Estaba en la línea. Claro. Y creo luego que Antonio habló con Celu y... Porque fíjate, aquí está. No sé, es verdad que sale por detrás, pero está en línea. Está en la línea. Exactamente. Eso es a lo que se refería Celu y su hermano Pedro. ¿Aquí se ve mejor? Sí. Es que es muy complicado también la posición de la cámara. Fíjate, está en línea. Se ve que está en línea. El árbitro está pendiente. Claro, está pendiente. Pero bueno, son situaciones que... Lo importante es que no influyó, digamos, en el partido porque al final goleó 7 a 2. Una jugada de Celu que me gustó mucho. Vamos a verla primero y yo les cuento de qué se trata. Mira aquí la calidad de Celu, cómo le pega el balón. La pelota hace un extraño. La rosca que coge. La rosca llevaba toda la intención. Fíjate. Hubiese sido un golazo. Y luego, al minuto después, vamos a ver que Celu se enfada con su compañero, con el portero. Mira. Era por el segundo gol de... Son las cosas que... Esa es su forma. Exacto. Celu. Ahí ya como que va un poquito más tranquilo. Su hermano le dice, bueno, todo venía producto del segundo gol. El de Endesa. Y ahí Celu se abría de brazos diciendo a su compañero, bueno, ¿qué pasa? Que si no, no vengo y se acabó esto, ¿no? Bueno, son las cosas que captan las cámaras de 8 Chiclanas. Hubo un detalle, Juanma, y Juanma, que quiero compartirlo con ustedes porque yo creo que es todo un ejemplo. Mira, vamos a ver este detalle del fútbol 7. Lo veíamos anteriormente. Ahí le hace una cachita espectacular y el gol de Pedro. Pero fíjate a continuación, el mismo jugador le felicita por la cachita que le hizo. Esto es muy bonito. Estas son cositas que gusta sacar. El chaval este de Endesa va a ver en un gran chaval en todos los aspectos. Sí, 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 sí. Un ejemplo. La verdad que me gustó el detalle porque quizás otro jugador se enfada y la reacción es muy distinta. Exactamente. Dice tú, a mí no me haces una cachita. Claro, ya la próxima no me la hace cuando le dice cualquier cosa. Pero no, aquí se ve la experiencia de Bernal y la juventud de Eutranía. Sabes estar en un campo que es muy importante. Muy importante. Sabes estarlo. Bueno, vamos con el partido de fórmula, Juanma. Ahora tienes que hablar todo, Juanma. Desahógate todo lo que tú quieras. Vamos con la previa de este partido. Bueno, no tenía portero la Peña Perico Alcántara. Eso para empezar. Y sí lo tenía Fórmula 2 porque ahí está el italiano, ¿no, Juanma? Ahí está el portero. Y aquí empiezan las dudas de la Peña Perico Alcántara. Quién se pone de portero. Al final le tocó a él. Y estas cosas, bueno, ya cuando no cuentas con un portero ya... Cambia, cambia. Se ve el partido de otra manera. El equipo contrario lo ve distinto. Vamos con los goles, Juanma. Vamos con los goles. 3 a 1. Ganaba Fórmula 2 a la Peña. A ver, Juanma. Este por estudio así que cuéntame. El movimiento fue muy bueno, ¿eh? A ver, cuéntame cómo fue. Yo estaba ahí. Es que yo me entiendo muy bien con Lolo. Y siempre, cada vez, intenta buscarme, Aro. Y ya la cogí ahí cuando la pisé. Digo, intenta finalizar. Qué buen gol. Oye, quedando 5 minutos marcaron ustedes de la primera parte. Esto es la segunda. Atentos a este gol porque es uno de los candidatos, señoras, al mejor gol de la jornada. Buen gol. Fue un golazo, la verdad. Estaba en el banquillo cuando lo vi. Sí, madre mía. Una pegada muy buena, ¿eh? Eso es imparable. Incluso el portero estaba en el palo ese. Sí. Qué nos lo vio. Qué va arriba. Sí. Era el 1 a 1. Este es el 2 a 1 de Churrero. El portero, ya vemos que no es portero porque fue justo al centro, prácticamente. Era el 2 a 1. Y aquí, ¿eres tú, Juanma? Este balón iba adentro o no iba adentro y tu compañero dijo no, va a ser gol mío. Yo creo que ahí entraba. Mira, lo vamos a ver en cámara lenta. Y va para adentro. No había nada que me guste de publicar a él. Oye, ¿cómo se llama tu compañero? Él no lo sé porque es la primera vez que juego con él. Ah, vale. No lo conozco. Yo lo estaba viendo y digo, yo creo que cuando le iba a dejar ya le dio a lo último. Sí, yo creo que iba adentro, ¿no? Bueno, oye, no sé qué decirle a tu compañero porque esto no se hace. Si la pelota iba adentro. Ya me dijo, me dice, yo estaba esperando a ver y entraba. Estaba siguiendo la pelota, pero ya había lo último que iba a entrar y le dije, bueno. ¿Vuera a estudiarse también el casillero? Claro, bueno. Oye, aquí está. Gracias, compañero. Lo vamos a ver, Jesús. Mira, ve si puedes ir parando poquito a poco la imagen. Aquí, a ver. Bueno. Bueno, no sé qué decirte ahora, ¿eh? Sí, mi duda, ¿eh? Iba al palo, parece, ¿no? ¿Lo dejamos en el palo? El palo y para adentro, creo que. Sí, puede ser, puede ser. Es complicado. Bueno. Oye, Fórmula 2 hizo una primera parte muy floja, Juanma. Apenas llegaron a la portería rival. Vamos a ver las poquísimas ocasiones que pudimos rescatar. Mira, esta es una de Lolo. La parada. Esta es otra tuya y que chocaste con el portero. Y otra más tuya, Juanma. Y no hay más. Estuvimos flojitos, la verdad. Esas son las ocasiones en 23 minutos que pudimos rescatar de Fórmula 2. Muy poquito, ¿eh? Sí. ¿Qué les pasó? Yo, por ejemplo, no estaba yo en mi mejor partido, la verdad. Y no encontrábamos tampoco arriba. Sí. Defendiendo estaba un mejor, pero atacando... Muy flojo, muy flojo. La peña Merigo Alcántara sí tuvo más llegada. Vamos a verlo. La primera parte de la peña. Esta es clara. Se le echa ahí el portero rápido a Vicente. Otro lanzamiento. Aquí ya estamos viendo otras cositas, ¿no? Esto es distinto a lo que hemos visto en la primera parte de la fórmula. Muy bien, el portero. Muy bien, ahí el portero. Muy bien, ahí el portero. Muy bien, ahí. Una parada, también. Ahí debimos suerte, la verdad. Este lanzamiento era gol. La verdad es que le pegó muy bien. Bueno, comparando una parte y otra, Juanma se ve claramente que... Ellos fueron, tuvieron muchas más emociones. Ahí estaba el lanzamiento de Vicente. Partido trabado. Partido de muchas imprecisiones, de cara al espectador. Partido flojo, Juanma. Sobre todo la primera parte. Mira, vamos a ver aquí... Algunos momentos del partido, ya te digo, va bien el balón. Nadie... Hubo muchos fallos, también. Muchos fallos, mira. Típico partido de pretemporada, ¿no? Como que todavía no tiene los partidos, no salen iguales. Hay partidos que están le ven. Mira y él, dándole el balón al compañero. En fin, teniéndolo enfrente a pocos metros. Mira aquí. Bueno, es un fallo. Es un fallo que cometimos muchos fallos en los dos equipos. Mira aquí también. No sé, la verdad que la primera parte fue bastante mala, ¿eh? Mira aquí también, se la da al compañero rival. Mira aquí este saque de banda a nadie. La verdad que la primera parte fue malísima. Yo no sé si era lo que estabas comentando, Juanma, que... Mira aquí, por ejemplo, chocan el propio compañero. Es imprecision, ¿no? Muchas imprecisiones, muchas imprecisiones. Bueno, Juanma, hay una jugada que te ves afectado tú. ¿A dónde le quisiste pegar a este balón? Por favor, cuéntame a dónde le quisiste pegar porque... Mira, yo he mirado la... Digo, no sé, se le habrá cambiado la portería automáticamente en un segundo. Yo creo que se movió un poquito, pero iba a portero. O quería darle al árbitro, para Daniel, ¿no? No, iba a portería, lo que pasa es que sale el tiro malísimo. Bueno, bueno, bueno. No voy a la rosca. No voy a la rosca, no voy a la rosca. Oye, pero a Cristiano Ronaldo le pega casi igual, ¿eh? Últimamente... ¿Cuántas falta tirar allí a la cara? Lo que salga, ¿no? Hay una mano que protesta a los jugadores de Peña Perico Alcántara. Vamos a verla, una mano dentro del área de fórmula. Muy complicado eso. Manos fue, pero... Pero es que eso... Mira. A ver, controla, se le va la pelota arriba. No, no, no lo pito, no lo pito. Pero bueno, los jugadores ahí de la Peña... Ah, pues pedí que no... Exacto. Oye, la segunda parte. Nos metemos ya con la segunda parte, porque hay una jugada, Juanma, que puede marcar el partido. 1-1 iba al encuentro. Y tuvo el 2-1, clarísima, Peña Perico Alcántara, para haberse puesto por delante en el marcador. Esta es la jugada del 2-1 que pudo tener la Peña Perico Alcántara. Si esa jugada entra, era el 2-1 para la Peña, y cuidado que hubiese cambiado el partido. Cambia, cambia, menos un abrazo fuera. Pasó rozando. Pues sí. Se salvaron. Sí, nos salvábamos. Se salvaron porque era el 2-1. Vamos con la pelea. Hubo expulsados en este partido, y quiero que presten mucha atención a las imágenes, porque ahí está el encontronazo entre Mini y Vicente. Ya es que habían tenido uno antes. Ahí ya lo empuja de nuevo. Aquí hay un choque. Y aquí viene el problema. Daniel expulsó a los dos, a Mini y a Vicente, pero quiero que vean en una imagen donde se ve... Bueno, aquí se ve un empujoncito de Vicente. Mira, ahí, bueno, un empujoncito normal, pero el que vamos a ver a continuación... Es que yo no sé si lo han visto. Yo creo que no se han dado cuenta todavía. Mira, aquí, bueno, hay otro empujoncito, pero también se puede... Sí, en el vario empujito ya... Exacto. Ahí Mini también empuja al otro rival. Pero fíjense ahora... Sí, la otra vez buscamos. Ahora, mira, mira, mira. Mira acá. Y ahí ya lo... Eso no es él tampoco. Exactamente. Eso ya va por tercera vez de buscarlo. Exactamente. Y ahí, bueno, Vicente se encara con Mini, Mini se echa para atrás, en fin. Y los dos expulsados. Juanma, viendo las imágenes, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Era expulsión para los dos? Porque se hablaba después del partido que debió haber sido amarilla para Mini y roja para Vicente. ¿Cómo lo ven ustedes esto, Juanma? No sé si es lo que estuvimos hablando después con Ursa y con Mini, con Rubén, jugadores de Fórmula 2. No he tenido la oportunidad, la verdad, de hablar con los chicos de la peña, pero las imágenes están ahí. Y parece que todo lo indice a Vicente, ¿no? Que es el que... Claro, ahí está el pique con Mini. Es que viene también de una jugada anterior también en la banda que estuvieron dando también y ya les previó esa. Y ya son tres, que es la tercera, ¿no? Sí, pero lo peor, lo peor es, Juanma, no sé si Jesús, podemos ver la imagen repetida. Porque, bueno, aquí hay un... Este es leve, pero el más grave, el más grave es el tercero, que es cuando realmente saca las manos para agredir, digamos, a Mini. Mira, aquí, mira. Ahí, ahí le manda un... La verdad que... Daniel expulsó a los dos. Te digo, Juanma, que los chicos de Fórmula 2 van a recurrir con las imágenes. No sé lo que ha puesto el acta en el árbitro. Habrá que ver el acta. Pero yo ya te digo que la imagen que más me llama la atención... La última. Es la última. Cuando realmente Vicente... Es que se olvida totalmente de la pelota y va a buscarlo. Va a buscarlo, exactamente. Esa es la jugada que yo... Bueno, ahí hay otro empujoncito. Pero bueno, estos empujoncitos ahí se pueden... Pero este, mira. Fíjate que Vicente se desentiende totalmente. Que cuando está allí abajo... Y luego lee él. No sé. Por eso te decía, Juanma, que con esta imagen pueden sacar conclusiones la directiva. Sí, veremos el acta. Exactamente. Hablaremos el acta y hablaremos... Los jugadores, ya digo que de Fórmula 2 tanto Rubén, Urzai y el propio Mini decían que aceptan la tarjeta amarilla pero no la roja porque el que inició, digamos, todo esto fue Vicente. Ahí están las imágenes. ¿Algo más que decir de esto, Juanma? Nada. No. Bueno. Oye, hay una situación en el partido que están los dos equipos con cuatro jugadores y marca el gol Fórmula 2 y vamos a ver lo que pasa. A ver. Ahí Daniel se da cuenta que Fórmula 2 está con uno más y le ponen la tarjeta amarilla. ¿A ti, Juanma? Sí, a mí. Vale. A ver, cuéntame, Juanma. ¿Qué pasó? ¿Por qué entraste tú al campo de juego? Es que marcaron el gol y Urzai me dijo entra ya no sé qué y yo... Es porque me dijo que entran en el 4-0-5 y yo estaba viendo el tiempo y era antes y me dice entra, entra y yo entré y cuando ya estaba dentro el árbitro me dijo ya pitó ahí y me dice no, te tiene que salir y cuando voy a salir me dice el de este lado donde estaba de los banquillos el árbitro le dice no, no, quédate, ya, quédate y yo pues me quedo y ahora me quedo siguió la jugada pitó y ya me sacó tajeta amarilla y le digo si es él el que me está diciendo que me quede que no me deja salirme y me dice pero yo no te he dicho que entre y digo vale, tú no me has dicho que me entre pero tampoco me he dicho que salga. A ver, Juanma hay una normativa ya establecida que a día de hoy la verdad la desconocíamos muchos y yo también me meto dentro de este saco porque había mucha gente viendo el partido con dudas con muchas dudas Juanma ¿qué se hace en estos casos? En el caso de que sean dos jugadores expulsados uno de cada equipo y si en ese tiempo antes de los dos minutos se efectuó hay un gol no puede entrar ningún jugador ni de un bando ni de otro perfecto en caso de que sí puede entrar un jugador cuando el equipo está jugando con inferioridad pero estando los dos equipos con los iguales jugadores no entra perfecto queda claro entonces ninguno de los dos equipos tenía razón pero sobre todo aquí la responsabilidad más para Formula 2 porque fueron ustedes los que ingresaron un jugador porque yo creo que la Peña América Alcántara se mantuvo con cuatro jugadores si no me equivoco en la imagen entraron uno porque Marcorgó y entraron uno de ellos también seguro Juanma vamos a verlo porque yo la verdad que ahora mismo si yo he visto cuatro en el campo yo también he visto cuatro los dos tienen cuatro ahí estábamos los dos con cuatro por eso me dijo que entrara dice estábamos no 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 hay cinco hay cinco exactamente claro porque todo delantero vale bueno pues los dos equipos no tenían la razón y ya queda claro en el programa de hoy que cuando hay dos equipos con dos expulsados uno de cada equipo se tiene que respetar los dos minutos dos expulsiones salieron los dos jugadores expulsados a la vez exacto se tiene que respetar los dos minutos bueno seguimos al final del partido falló un doble penalti churrero pero viene provocado una falta que no que los jugadores de la peña no pedían falta y fue esta falta que quiero compartir con ustedes ahí está un pulconcito del jugador de la peña es falta o no es falta Juanma mira ahora para mi falta se desentiende totalmente el balón es una carga pero una carga pero es una carga y el lanzamiento de churrero Juanma que quería decir usted a los espectadores sobre el calendario sobre el calendario de diciembre que vaya calendario también que tenemos para el mes de diciembre que es lo de todos los años llegando a esta fecha exacto lógicamente tampoco podemos parar un mes pero hay muchos días que son lógicamente que se puede jugar entonces que hacemos en diciembre en finales de diciembre un grupo bajo dos grupos bajo bajo el lunes martes y miércoles que es la semana 21, 22, 23 de diciembre los demás grupos descansan y la siguiente semana hacemos al contrario al contrario que sería lógicamente se pararía después hasta el 7 de junio hasta el 7 de enero perdón que volvería perfecto y lo que es si queremos recargar que es muy difícil cada vez lo tengo más complicado es confeccionar un calendario con 68 equipos y todos pidiendo encajar horarios y días determinadas horas entonces complicado porque cada vez somos más los equipos los que nos piden disponibilidad y eso es muy complicado encajar a los 68 equipos en las horas que lo solicitan y otro tema importante Claudio perdón que te interrumpa es que no podemos parar la competición tanto tiempo en esta fecha pues luego tenemos las dificultades que tenemos la pista 2 de Santana a partir de enero todos los años en enero y febrero con la humedad y entonces tenemos que aprovechar que ahora por ejemplo se puede jugar bastante bien bueno vamos a a puntualizar digamos en la situación de la pista 2 porque como bien decía Juanma llevamos mucho tiempo o todos los años que pasa lo mismo en enero esta pista la circunstancia como está confeccionada esta pista el tema del techo o lo que es la parte de dar colegio la parte muy sombría existe mucha humedad en esta zona quizás de por lo que todos los años llegando a esta fecha en el mes de enero pues sale la humedad y practicable se convierte la pista de petinaje en vez de fútbol sí sí totalmente entonces ojalá este año ojalá ya todo el mundo me lo está pidiendo nos están recargando que congo a las gestiones con la con la pista del pabellón nuevo del polideportivo nuevo del Fontaná que sí que ya muchos años escuchando nos prometiendo que en enero que en enero no sabemos que enero de que año va a ser pero esperemos que este año bueno a mí desde la gente de deporte el concejal José Vera me ha confirmado que la obra bastante va a avanzar que ya están 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 ahora mismo la fase del suelo están acondicionando y en enero va a poner equipamiento a la pista entonces esperemos que al finales de enero podamos ya disfrutar de esa instalación y que a la llave una vez que tengamos la instalación que está disponible pues se acaben los problemas de horario que tenemos actualmente así es les va a aliviar les va a aliviar mucho por supuesto yo lo sé es decir primero que nosotros queremos que todo el mundo juegue su partido nuestra aplicación es hacer un calendario programarle cada uno su encuentro en las mejores condiciones de cada uno lo que sí es muy difícil como he dicho antes por lo que recarga el realismo es poder encajar siempre los horarios y la disponibilidad de cada uno para eso hay que contar con muchas instalaciones cosa que estamos muy apretados en cuanto a horario y una vez que el Fontaná dispongamos de pues tener un abanico más de horario y de pista para poder adaptarnos a todo lo que piden los demás perfecto Juanma ha sido un placer muchas gracias contar contigo Juan Marías perdona antes de despedirnos quisiera algo muy fuerte lo que ha sucedido o lo que se ha hoy nos han comunicado el fallecimiento de una persona muy ligada al deporte en Chiclana como el José María Carrión muy ligado a lo que era Deportes Olimpia una persona que en los años 80 y 90 muy vinculada al fútbol sala que esta mañana ha perdido la vida y desde aquí más distinto a la familia muy bien bueno pues así nos despedimos Juanma ha sido un placer tenerte de nuevo Juanma Díaz también suerte con el nuevo Chiclana que hay que sacar la situación adelante y bueno Juanma si quieres mandar un saludito a alguien en especial siempre lo digo así que cuando tú quieras nada saludo a mis compañeros a los de fórmula que hemos hecho un buen partido bueno ya están empezando a venir los resultados bien y que sigamos trabajando que poco a poco vamos a ir arriba perfecto y Juanma pues nada saludo a prácticamente a todos a todos los chavales que actualmente están jugando en la liga y que disfruten que la competición se hace para que disfruten y que se vejen de otras cosas que no no se vinculan con el deporte y que se apoyen y que respeten a todos los árbitros y demás integrantes de la competición muy bien bueno pues con ese mensaje positivo de Juan Manuel Butrón nos despedimos que pasen una buena semana y por supuesto la próxima semana tendremos más imágenes aquí en Doble Penalti el mejor programa de la provincia de Cádiz gracias buen fin de semana Aguatec construcción de piscinas en hormigón proyectado UNITE electrobombas riegos servicio técnico especializado y distribución de productos químicos asociación reto a la esperanza asociación benéfica para el tratamiento de adicciones recogemos todo lo que podamos darle utilidad gratuitamente y lo recaudado va íntegramente a la financiación de nuestros centros Futsal Chiclana la mejor liga de la provincia la tienes aquí en Chiclana el Fútbol Sala y Fútbol 7 lo puedes practicar con nosotros Futsal Chiclana siempre con el mejor deporte chiclanero Golosina Steina ofrece un amplio surtido de chocolates bollería refrescos bebidas energéticas también ponemos a su disposición productos de alimentación limpieza e higiene prepara con nosotros tus fiestas y celebraciones G7 Tattoo Studio Chiclana más que un estudio de tatuajes con miles de diseños donde elegir al 50% y además diseñamos un tattoo exclusivo desde la idea que nos traigas la mejor publicidad son nuestros clientes Activa gestión médica y legal de accidentes de tráfico los mejores servicios médicos para su recuperación y además le conseguimos la mayor indemnización servicios gratuitos en toda España Activa Restaurante Sancho Panza te ofrecemos todo tipo de bocadillos sándwiches platos combinados ensaladas tartas y postres caseros el mejor sitio para comer lo tienes en Sancho Panza un lugar agradable para compartir con la familia y con tus amigos ofrecemos comida para llevar y servicio a domicilio ¡Gracias! ¡Gracias!